Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti que si aún no me envías las imágenes del recinto de tus cobayas y quieres que yo reaccione en próximos videos, lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes a mi correo que va a estar apareciendo en pantalla para que me puedas enviar tus imágenes y yo estar reaccionando en próximos videos a la jaula, al corral, al lugar donde tengas a tus cobayas. Así que bueno, recuerden que estos videos no son para atacarlos ni crear conflicto entre ustedes y yo, solamente quiero generar una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus cobayas, ¿ok? Así que todas las recomendaciones, tips, consejos y demás que trato de darles en estos videos los pueden tomar o los pueden dejar, no hay problema. Y bueno, vamos a ver sin más que decir cuál es la primera imagen de esta video reacción. Comenzamos con las imágenes que me manda Angie de sus cobayas Gili y Gomita. ¿Cómo se pronuncia? ¿Gili o Gili? Pero bueno, vemos que hay mucha zanahoria, demasiada zanahoria. O sea, podríamos dar solamente esta cantidad de zanahoria unas cuatro veces a la semana o tres veces a la semana. De este lado hay como unos mordibles. Bueno, que ya están todos mordidos. Yo te recomiendo cambiarlos por a lo mejor madera, más maderita, algunos juguetes como forma de pelota para que las cobayas los lleven de aquí para allá. Entonces, está bastante limpio el lugar, eso sí que sí. Hay por acá un túnel bastante acolchonadito para que puedan descansar ahí. Hay otro por acá. Este lo noto muy reducido. De verdad, yo te recomiendo mejor sacarlo. Si no cabe tu cobaya, lo mejor es sacarlo porque luego se puede atorar. De este lado está una enera con bastante cantidad de heno. Vamos a ver si hay otra imagen. Sí. Bueno, tampoco es que sea demasiada. Si pudiéramos como agregar más heno. Recuerden que el heno debe estar en grandes cantidades disponible todas las 24 horas, todos los días de la semana. Ahora, este es el pienso. Está en presentación croqueta. Está bien siempre y cuando sea como en un comprimido, ya sea en croqueta o en pellets, pelletizado. La cantidad sí veo que es demasiada. O sea, son dos cobayas, pero trate de dar en menor cantidad. Una o dos cucharadas tamaño cafetera por día por cobaya. El sustrato está bien. Solamente hay que ver que abajo haya un absorbente. Es que la cantidad de zanahoria es demasiada. Supongo que una porción es para una cobaya y la otra es para la otra, pero sigue siendo demasiada. Vamos a ver. Creo que tengo una imagen para ver la parte de arriba. Sí, mira. Es un corral de madera. Está bastante bonito. Vemos que la malla permite una muy buena ventilación. No genera humedad. O sea, no es algo que esté cerrado. Porque he visto, créanme, muchas jaulas donde tienen acullos, cobayas. Y algunas son para pensar. Vean, aquí tenemos una cobaya. ¿Quién será? ¿Será gomita? ¿O será hili? Yo creo que es hili. Hili, hili. Sí, yo creo que es hili. Ahora, como hay dos bebederos, uno lo pudiéramos subir a la parte de arriba. No hay problema. Los dos bebederos son para conejos o cobayas. Sí. Y pudiéramos poner uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Dividir uno y uno. Ahora, heno también hay en la parte de arriba. Por eso les decía. Si hay heno en la parte de abajo y en la parte de arriba, ¿por qué no subir un bebedero? Ahora, de este lado tenemos más camitas, más colchoncitos. Está bastante bien. El espacio tampoco es que sea pequeño. Hay que ver que ellas se pueden mover con facilidad, que puedan correr. Y bueno, no alcanzo a ver a la otra cobayita. Me gustaría muchísimo verla. ¿Tendré más? No, pero sí tengo una imagen tomada desde arriba. Vean, no hay madera para que las cobayas rogan. Hay como unos bloquecitos también de cuerda y demás, pero sí te recomiendo como unas pelotitas. Hay unas pelotitas que venden para cobayas que son muy buenas porque ellas con su trompita la van moviendo y les gusta. Pero bueno, podrías intentar alguna. Bueno, esto es como muy acolchonado por la parte de abajo. No hay como un absorbente. Sí te recomiendo colocar un absorbente en la parte de abajo de esta tela. Así que bueno, todo está muy limpio. Supongo que acababan de hacer la limpieza. Vean, esta es la casita de tela que me gusta. Tiene hasta techo y demás. Se nota que es bastante calientita como para temporada de invierno. Te viene genial. Ahora, la cantidad de heno. Sí te recomiendo hacer heneras más grandes. De hecho, aquí en el canal hemos hecho ya varias heneras. Entonces, por lo menos te voy a dejar una por si quieres hacer una enera porque esta es demasiado pequeña. Y esta camita yo la movería igual a la parte de abajo porque solamente tienes este para que no robe tanto espacio en la parte de arriba. Y tengan un lugar libre para poder moverse y correr. Porque también si el espacio es lo justo y lo saturamos todavía de cosas, no tienen por dónde andar las cobayas. Recuerden que mínimo es un metro por un metro por cobayas. Si tenemos dos cobayas, dos metros por dos metros. O encontrar un punto medio, un metro y medio por metro y medio por dos cobayas. Porque a veces no podemos dar dos metros por dos metros. Pero sería lo ideal, espacios grandes para nuestras cobayas. ¿Ok? Para que puedan ejercitarse sobre todo y moverse. Así que... ¡Ay, mira! Sí, vimos a gomita. Supongo que esta de aquí es gomita. ¡Ay, qué bonita! Vean esas orejas. Es lo único que tiene de otro color las orejas. Porque todo lo demás es blanca. ¡Ay, qué bonita! O sea, las dos son bonitas. Vean este de acá también. Yo creo que se llama hili. No lo sé. Pero de verdad tiene cara de hili. Supongo que sí se llama hili. Ahora, las eneras. Sí ayudan a que el heno se encuentre en un mismo lugar. Pero a veces las mismas cobayas lo jalan, lo tiran. Hay que tratar de regresarles el heno para que no se comience a ensuciar con heces y demás. O sea, en cuanto veamos, ¿eh? No fuera de la enera. Ok, agarramos, lo ponemos y es todo. ¿Para qué? Para que el heno se encuentre bien y tampoco como estar desperdiciando mucha comida. Porque también si se ensucia de heces de orina. Ya luego las cobayas no les apetece mucho y prefieren mejor dejarlo ahí donde está. Así que bueno, la rampa. La rampa está bien. O sea, tiene maderita para que puedan subir sin problema. Pero sí hay que tratar de hacer eso para que estén todavía un poquito mejor. Me encanta, me encanta. El corral también es muy bonito. Solamente que me gustaría también saber las medidas. Se ve amplio. Realmente en las imágenes se ve amplio. Pero a veces engañan las imágenes. Ahora, me paso las imágenes que me envía Valentina de sus cobayas John y Will. Estas jaulas no las recomiendo. Son de barrotes, son muy chiquitas. Ahora tenemos dos cobayas. Sí, este espacio de acá a mí se me hace un tanto angosto. Pero tiene dos pisos. Este de acá de verdad se me hace muy diminuto para cobayas. No pueden estar aquí. Las cobayas necesitan espacios para poder moverse, correr, ejercitarse, brincar, saltar, liberar energía. Sobre todo estar sanas. En estas jaulas no se puede. Se estresan, no tienen espacio para correr y moverse. Roben los barrotes. No nos escalan porque no pueden. No son tan pequeños para hacerlo. Pero sí lo roben. Ahora, la cantidad de zanahoria aquí sí es poquita. Sí te recomiendo dar más. Sobre todo si son dos cobayas. ¿Cuántas veces a la semana? Yo creo que cuatro veces por semana estaría bien. Siempre y cuando haya días de separación. Por ejemplo, lunes damos. Martes no. Miércoles sí. Jueves no. Viernes sí. Sábado no. Y domingo sí. O algo así, ¿saben? Entonces, la calidad del sustrato es buena. Tienes de papel, pero en cobayas se aplica mejor liners, telas, empapadores, absorbentes. Algo así para que estemos lavando y reciclando. Lavando y reciclando. Porque el papel no es algo que se pueda lavar y reciclar. Se ensucia y se tira el papel. Ahora, de este lado tenemos un poco de heno. Estas ceneras quedan por fuera. A mí las ceneras que van por fuera no me gustan mucho porque luego se atoran entre los barrotes y no pueden comer. Luego, como son tan pequeñas, se comprime el heno, se atoran, se hacen como nudos y luego ya no sale el heno. Por más que ellas tiran para sacar el heno, ya no pueden sacar más. Así que las ceneras mejor por dentro y que sean grandes para que les quepa la mayor cantidad de heno. Aquí tenemos el pienso. El pienso se ve bien. Es pellet. Solamente hay que ver que es especial para cuyos. No he visto las cobayas, ya las vi. ¡Ay, qué bonitas! A ver, este tiene cara de ser Will y este cobaya tiene cara de ser John. Espero que les haya atinado. Pero sí, necesitan jaulas más grandes. De verdad, estas jaulas son muy chiquitas. Hasta pudiera reciclar las... ¿Cómo se llaman? Las rejillas. Y hacer como una especie de corral con estas mismas rejillas, ¿no? Fuera de la jaula, obviamente. Por acá en una esquina. De hecho, tienes un espacio bastante bueno aquí. Pones las rejas. Ese es un corral más grande. Así que, bueno, esas serían las recomendaciones. Recuerden también dar alimentos altos en vitamina C. Porque ellas no sintetizan la vitamina C. Y luego pueden sufrir una enfermedad llamada escorbuto. Entonces no queremos que eso suceda. El heno también traten de que esté lo más verde y fresco posible. Pero sí, el heno por dentro. No lo pongan por fuera. Estas heneras de verdad no me gustan mucho. Porque van por fuera. Ahora, el bebedero que estas jaulas traen... Creo que no son para conejos o cobayas. La boquilla es muy delegada. Pero bueno, hay que tratar de conseguir bebederos grandes. Que sean para cuyos o conejos. ¿Ok? Bien, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, puedes dejar también un me gusta. Recuerda suscribirte aquí abajo en el botón rojo. Y sin más que decir, recuerda que yo soy Lexi. Y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!